Muy buenas tardes para todos, estamos hoy desde las instalaciones del Colegio Tomás y Tierra de la Mosquera. La intención del campo histórico el día de hoy es que los niños tengan un buen encuentro con su espacio y además que tengan la posibilidad de presentarse para la comunidad de los más pequeños. Hoy nos encontramos con los niños candidatos a personería y que sean ellos los encargados de presentarse y de presentar sus propuestas. Muy buenas tardes a toda la comunidad de primaria, me presento, mi nombre es Kevin Calindo, de grado 1804 y este año 2021 voy para mi personería a nuestro maestro de la Mosquera. Muy buenas tardes niños y niñas de primaria, de transición, mi nombre es Andrés Jiménez y este año de candidato a la personería en el curso 11-2 y pues bueno, estamos acá en las instalaciones, como pueden ver, bastante bonito. Muy buenas tardes, mi nombre es Catherine Marchena, soy de grado 11-1 y me posee como fan de data a la personería desde 2001, como pueden ver, pues la personería es para defender sus derechos y sus deberes y ayudarlos en cualquier problema que se acuerde. Entonces, pues muchísimas gracias. Bueno, rápidamente para que los niños de primaria y de preescola sepan perfectamente cuál es la idea que ustedes llevan a personería, qué les podríamos decir. Vamos a empezar por las gobiernos más importantes. Pues bueno, puedo decirles que muchas cosas que han pasado en esta pandemia han ayudado que muchas personas se replanteen, entonces pues ayudarlos a ayudarlos a que si volvemos a la reintegración pues tengan el derecho de su salud y tengan el derecho de su educación, haciendo que la educación sea de calidad y que les agrada estar en su ambiente y pues sigo con mis compañeros. Bueno, yo les puedo decir que a un personero de ustedes siempre pueden encontrar apoyo para cosas del colegio, para cosas de ustedes mismos, cómo se sienten y cómo ven su institución para ver si se arregla algo. El personero pues les va a apoyar en esto y este año nosotros estamos enfocados en que si todos regresamos, que regresamos de una mejor manera y todo sea más dinámico, mejor para todos. Bueno, muchachos, como mis compañeros acaban de aclarar, nosotros llevamos una parte muy importante en la situación. Nosotros siempre vamos a estar al tanto de cualquier inconformidad o incumplimiento de las normas porque hay que valer sus derechos y hacerlo respetar. Y como mi compañera Marcina dijo, el reencuentro o la reintegración de la institución siempre, nuestra prioridad va a ser la salud y su seguridad. Muchas gracias. Bueno, queridos estudiantes, recuerden que Andrés Jiménez es el número uno, Andrés. Andrés Jiménez es la línea número dos y Kevin Nicolás es el número tres. Entonces, nos invitamos a votar. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes para todos nuestros compañeros de preescolar y primaria. Continuamos desde el colegio, pero ahora vamos con los compañeritos de ustedes que van a estar en la candidatura por la Contraloría. Que sean ellos mismos los que se presenten y empezamos por Santiago. Muy buenas tardes, niños. ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago Juan Rodríguez del curso 1003 y me postulé para la Contraloría. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Trepo del curso 1102 y me postulé a la Contraloría de la Contraloría este año. Buenas tardes, mi nombre es Jardín Trávila, de Punto 1002 y me he lanzado para la Contraloría este año. Bueno, y que sean ellos los que se encarguen de explicarles a ustedes qué hacen contra y empecemos con Nicolás. Bueno, sí, mi puesto se basa en vergar por el cuidado del colegio, porque todos tengamos lo que necesitamos y que el colegio pueda darnos insumos y ayudarnos cuando lo necesito. Un Contralor, más que todo, sería cómo proteger nuestra institución, proteger los derechos de los insumos que nos entregarían para si volvemos a reincredir al colegio. Básicamente reiterando todo lo que hicieron mis compañeros, el Contralor es el encargado de velar por las instalaciones del colegio como pelar por sus que se cumplan sus derechos y para que ustedes tengan una educación de calidad y una mejor formación como estudiantes como pesados. Bueno, y les recuerdo, los Contralores, en el número 1, Jarvis Dávila, en el número 2, Santiago Wong, y en el número 3, Nicol, respeto. Muchísimas gracias por la atención y que tengan felicitados. ¡Gracias! ¡Gracias!